Conmigo, Yamil Sánchez, él es director de protección de calidad ambiental del Ministerio de Ambiente, Mi Ambiente. Bienvenido, don Yamil Sánchez. Gracias por la invitación. Buen día, Panamá. Bueno, calidad ambiental. Yo creo que hoy eso nos pesa cada vez, nos pesa como una losa, porque este año yo creo que es donde más hemos sentido los efectos de tantos años de deforestación, de tantos años de destrucción del medio ambiente. Así es. Desde que se crea la NAM en el año 98, nosotros venimos predicando este mensaje. Es más, los pronósticos en ese entonces, cuando hablábamos de los temas de cambio climático y mucha gente hasta se burlaba de los propios funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente, hemos visto que eso se ha hasta aproximado. Cosas que estaban pronosticadas para el 2020, ya la estamos viviendo. ¿Cómo cuáles? Como el tema de la falta de agua, como el tema de que iban a retornar enfermedades que supuestamente ya habían sido vencidas por el hombre, con todos estos efectos del cambio climático, la subida de los niveles del mar. Todo eso nosotros lo estamos viviendo ahora. Es así que gracias a la creación del Ministerio, se le ha fortalecido lo que era una unidad de cambio climático, se está pasando una Dirección Nacional de Cambio Climático y se están reactivando una serie de comités nacionales para trabajar de manera integrada, porque sabemos que este tema del agua es algo que es transversal en muchas instituciones. Nosotros somos un rol preventivo, manteniendo las fuentes hídricas, pero también tenemos que tener muy en cuenta que la variabilidad climática no es algo que nosotros podemos controlar, pero sí nos tenemos que preparar para ello. Por ejemplo, Gunayala es uno de los sitios en el mundo que más afectado se está viendo por el calentamiento global. Efectivamente, están subiendo los niveles del mar, tanto así que es una zona bendecida, 365 islas, una para cada día del año, pero ya eso se ha venido planificando en el tiempo. Lo que necesitamos ahora es apurarnos un poco y hacerlo de manera coordinada. Azuero es otro sitio crítico donde, es decir, entre la sequía y ya, por lo poco que queda por deforestar, nos está pasando factura. Tanto así que ahora en el Ministerio hemos creado lo que es la Alianza por el Millón y aprovecho la oportunidad para invitarlos a ustedes también que se suman, que se sumen a esa Alianza por el Millón, donde nosotros queremos recuperar en 20 años un millón de hectáreas. Y ese millón de hectáreas lo queremos hacer en la ribera de los ríos, en los ojos de agua, para poder mantener, porque aquí vamos a vivir dos fenómenos. Uno, como lo que estamos viendo ahora a través de la sequía, que hay poca precipitación, pero después van a venir fenómenos de intensidad de precipitación. Ahora hablamos del niño, después nos tocarán las niñas. Y cuando hay intensidad de precipitación, esa escorrentía de las laderas y en el suelo, también pueden llegar a los cursos de agua y afectar el agua para consumo humano. Entonces tenemos que estar preparados para ambos escenarios. A estos señores que hace poco en Bocas del Toro los vieron con un montón de tortugas Monterrey, ¿qué pena les toca? Bueno, eso tiene que pasar por el proceso sancionatorio. El abanico de sanciones es muy amplio y puede llegar hasta una multa con temas de sacato, puede llegar hasta días cárcel. Nosotros con la nueva ley también tenemos otros mecanismos para emitir las sanciones. El tema es que por seguridad jurídica tenemos que seguir ese proceso sancionatorio. Ahora tenemos ventajas de que existen las redes sociales y muchos de ellos tienen hasta el descaro de publicarlos en las redes sociales y eso para nosotros es ventaja porque podemos llegar con mayor efectividad en conjunto con la policía, que eso es otra línea que estamos atacando fuertemente, es de aumentar el entrenamiento y capacitación en temas de delitos ambientales para que la policía también nos colabore, sobre todo la policía ecológica, y que lo están haciendo, gracias a Dios, para poder llegar y pillarlos y poder entonces emitir las sanciones correspondientes. Tema barro blanco, obviamente hay que tocarlo porque de no terminarse se habla también de un desastre ecológico. Sí, nosotros cuando hicimos la inspección al área, antes de tomar las consideraciones en la suspensión, cuando suspendimos las actividades decretamos que había una zona de riesgo y que esa zona debería ser atacada prontamente. En este momento Dios nos está dando una licencia porque estamos con una sequía. Yo no sé qué habría pasado si nosotros hubiéramos tenido un régimen normal de precipitaciones. Se sabe que la zona del dique izquierdo necesita ser en construcción, a nosotros como nos toca fiscalizar muchos proyectos, en construcción muchas veces es mejor o no hacer las cosas o terminarlas, pero cuando está el término medio, ahí es donde aumenta el riesgo y eso es lo que hemos hecho incansablemente en tratar de hacer entender de que es necesario que eso culmine para el beneficio de todos desde el punto de vista del riesgo porque no solo es la gente que está aguas arriba, también hay gente que está aguas abajo y que puede recibir los embates de que haya un alto lavado de sedimentos, de tierra y que vengan cabezas de agua en el río y eso afecte a la población aguas abajo. ¿Y no hay posibilidad de que el régimen de lluvia aumente en estos días o se mantendrá igual ahí? Con la naturaleza, porque una cosa es que hayan menos precipitaciones, pero estos fenómenos de variabilidad puede que al inicio no hayan precipitaciones, pero cuando está todo seco y después viene un régimen de lluvia, aunque no llueva igual, la intensidad también es clave. El agua es un ciclo, entonces en esos ciclos puede que tengamos 20%, 30% menos, pero si tenemos todas las lluvias en un mes y tú le sumas de que está todo seco, entonces todo ese lavado puede aumentar y ese es el riesgo que no nos podemos correr. Petaquilla. ¿El proceso de desmontar la mina cómo va? Bueno, en este momento no sé si se está planteando la idea de desmontar la mina, ahora mismo eso está en un proceso legal que lo lleva el MISI con respecto a la concesión. Lo que nosotros podemos hablar desde el punto de vista ambiental es que hemos detectado que hay unos riesgos. ¿Tinas de relave están desbordadas o están...? No, pero sí están llegando a... ya sobrepasaron su capacidad normal, están en el área de emergencia que tienen las tinas, porque cuando uno se diseña las tinas tienen una capacidad de uso y tienen un sector de emergencia. Las tinas están hasta el tope. Allí se genera un fenómeno de evaporación y precipitación que las está manteniendo allí y es por eso que nosotros estamos programando unos trabajos para poder mantener el sitio seguro y sin riesgos a la salud de las personas que viven en el entorno. Bueno, y obviamente, ¿Panamá tiene capacidad para supervisar un proyecto tan grande como el de Minera Panamá? Casualmente, desde el día 20 de julio nosotros estamos en la fiscalización semestral que nos toca del proyecto. Hicimos una fiscalización en diciembre del año pasado y en este momento nosotros tenemos alrededor de 15 inspectores en sitio. Hemos mejorado mucho nuestro proceso de fiscalización, pero no puedo desmentir de que eso nos ha... Nosotros tenemos 75 inspectores a nivel nacional y estamos generando un sistema para poder hacer en esos proyectos críticos, pero en realidad necesitamos más personal y necesitamos también más presupuesto. Lo que sí es que hemos integrado a miembros de otros ministerios para hacer las inspecciones en conjunto y sacarle más valor. Eso entra con esta nueva carretera que se piensa ser hasta Donoso, ampliada y mejorada. ¿No afectaría el corredor biológico mesoamericano? El proyecto tenía contemplado una carretera que va desde la zona de la mina hasta el puerto con ciertas condiciones para mantener el tránsito de lo que es la fauna y mantener el proceso de la flora, de que se siga reproduciendo en el sitio con sus ciclos normales. Lo que nosotros hemos visto es que esta carretera está en una fase todavía incipiente, nada más, por decirlo de alguna manera coloquial, está la trocha ya establecida y hacemos nosotros el seguimiento para ver todos estos pasos de fauna, tanto vía aérea o como por debajo de la carretera se cumplan, porque esos compromisos se establecieron en el estudio de impacto ambiental. ¡Gracias!